Como parte de las actividades previas al 1 de mayo, los héroes y heroínas del trabajo de la República de Cuba en Mayabeque recorrieron varios centros laborales con importantes resultados productivos. Entre ellos se encuentran la unidad empresarial de base pintura vitral de San José de las Lajas, encargada en producir esmalte base solvente o lo que es lo mismo, pintura de aceite en dos líneas fundamentales, autoluz para carros y duracrón para estructuras metales. Bueno, para mí ser héroe de trabajo de la República de Cuba es como obrero y como herrero fojador del camino sin fuego. Para mí es una afuera satisfacción por aportar un granito de arena, en este caso a la revolución y en este caso a la industria socarera. Es un título muy grande para una persona que se sacrifique, que trabaje y que le dé todo el amor a lo que es la revolución. Yo estaré orgulloso y feliz de verme ganado el título de héroe del trabajo de la República de Cuba. Esto es una gran responsabilidad que me ha dado la que me dio la revolución y después quiero desempeñarla como se merece y es una satisfacción para toda mi familia. Pienso que lo que debemos de tener en cuenta es que el hombre debe consagrar su vida no solamente al trabajo, sino también a la familia. Que así es como de verdad se puede desarrollar una revolución dedicándose su vida al trabajo y a la familia. El recorrido incluyó además la empresa pecuaria genética Bufalina El Cangre, enclavada en el municipio Guinness. En cada lugar visitado fue resaltada la laboriosidad, entrega y amor de estos hombres y mujeres que sin dudas estarán junto a todo el pueblo mayavequense este primero de mayo.